Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis, espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Bed Stranding Continuamos justamente, donde lo dejamos, y como no, vamos a salir de la sala privada, a ver que tal, ya sabéis que en el vídeo anterior Nos enfrentamos un poquito a lo que viene siendo Higgs, pero todavía no ha terminado, parece ser, así que veremos, a ver que pasa Veamos, nuevo recuerdo Oh, tengo un regalo para ti, Lisa Ah, Cliff, qué detalle ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Oh, vaya, es un gorrito Te encantan El muñequito, ¿no? ¿Me permites que te lo abra? Oh, qué tenemos aquí, qué tenemos aquí Justo Un astronauta Tengo que darle a mi amigo su regalo Ya no voy a necesitarlo No más pelea Eres lo único que me importa Así que me voy a quedar aquí contigo Mi amigo sabrá qué hacer con esto Bueno Feliz Navidad Feliz Navidad Esto es antes del tiroteo, ¿no? Tiene pinta Vale, busqué la forma de ir a por Higgs Entiendo que es aquí, ¿no? ¿O qué? ¿No? ¿Cómo que no? A ver Un momentito Correo Paleontólogo Extinciones y la playa Las épocas de grandes cataclismos medioambientales llevan a extinciones masivas Los organismos que consiguen sobrevivir a estas extinciones lo logran adaptándose a sus circunstancias cambiantes ¿Pero qué circunstancias podrían impulsar a un amonites a desarrollar un cordón umbilical? German y yo creemos que la respuesta podría ser la playa Hay diferencias clave entre los cordones umbilicales que encontramos en estas entidades Y los que encontramos en los mamíferos normales Que sugerirían que están excepcionalmente preparados para sobrevivir en un mundo conectado con el otro lado En cualquier caso, el Death Stranding ha dado como resultado un cataclismo medioambiental A una escala comparable a las últimas extinciones masivas Tendremos que estudiar esos acontecimientos con más detalle para saber cómo proceder Es que no dicen nada los correos O sea, son mil correos para no decir nada No sé qué tendré que hacer Voy a salir loco, a ver si es que tiene que pasar algo Pero odio cuando te dejan aquí así Y te dicen, venga, búscate la vida, descubre cómo hacerlo ¿Sabes? Y bien Centro de distribución Puede que haya que ir allí Es posible Vamos a echar un vistazo A ver qué tal Tengo que cambiar ya el esqueleto y los guantes Sé que los tengo reventaditos Vale, ya voy cargado a tope Así que vamos al lío Ah, mirad, esto es de... Del boss Del anterior vídeo, locos Thank you, thank you, thank you, thank you Very much Thank you very much Thank you very much Ok Bolsita de sangre Que yo creo que me la voy a poner Buah Brutal De hecho, el exoesqueleto y demás lo tengo roto Pues ahí se queda Está todo reventadito, loco No me interesa nada Y por aquí tengo esta Que es la del compi Que me la voy a poner por aquí Vale Vamos a coger todo esto Y el centro de distribución Donde estaba Hay que cruzar todo esto Todo es verdad Oh shit A ver, vamos Yo no llevo peso prácticamente O sea que Lo mismo da Vale Vale Lo sé, amigui, lo sé En eso estamos Vale Vale El centro de distribución Debería estar por aquí delante ¿No? Justo Por aquí delante A la izquierda Si no es aquí No se me ocurre otro tema Ya os digo Sí, sí Me arregla muchísimo el tema Loco Me sacas de dudas Que flipas Vale Vale, era Todo recto Hay que continuar por ahí Como no sea por aquí Ah, no tengo nada para cruzar Como no sea por aquí No va a entrar la risi Vamos a pasar por cosas peores Loco No te rayes Ok Por aquí no sé si es ¿Eh? Atravesando el edificio Es posible Mola mucho ¿Eh? La ciudad en ruinas Entera Porque esto es brea Y nos traga Vale, o sea Realmente no hacía falta Hacer esto que estoy haciendo ¿Verdad? Vale Vale, o sea Básicamente En el sitio Donde hemos empezado Ahí podríamos haberlo hecho Cojonudo Igualmente tenemos aquí otro O sea que No hay ningún problema Ahí hay que llegar Y de paso aprovecharemos Y obviamente Nos haremos Un eso esqueleto Y unos guantes Porque botas Tengo de sobra Miedo Miedo tú Este pavo es que no me acuerdo Cuántos likes tenía Un montón Y entonces Cuanto más likes tienes En tus estructuras Puedes poner más tonterías De estas Que no sirven de nada Ni tampoco sé lo que es Realmente Ida de olla Porque esto no sale En el juego Cojima se le va Se le va La cabecilla 344.145 O sea de locos En otras palabras Vale Espérate un momentillo Amiguinho Fabricar equipo Te vas a hacer Una escalerinha Un anclaje Eres o esqueleto Todo terreno Guantes reforzados Confirmas Llevar a la espalda Llevar a la espalda Equipar Poner Estamos Vale Ok Salto de Fragile Higgs quiere conectar Tus nodos Con la playa De Amelie Así que sabemos A dónde han ido ¿Cómo vamos allí? Yo no Pero Amelie Y tú estáis conectados Ya has estado En su playa ¿No? Puedes dar el salto ¿Vendrás a por mí? Lo atraparé con vida Prométemelo Soy yo quien debe matarlo Vale Te ayudaré a llegar a tu destino No puedo enviarnos No puedo enviarnos a la vez Pero estaré detrás de ti Pero no podías ir con ella Y no puedo Pero puedo ir contigo Por los lazos que nos unen Una bolsera El atrapasueños El atrapasueños Te llevará a ella ¿Y después? El avalorio Me llevará hasta ti ¿Vas a ir así? No necesito un arma Tampoco llevaré a Lu Dios ¿Qué? 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 ¿Tienes comida? Dios Que asco tú De dos en dos Se los come ya tú Y al principio no quería Sam Ten cuidado Si pasa lo peor Cuídate luego ¿Vale? ¿Para que funcione? Tendré que tocarte Cierra los ojos Piensa en Amelie Y en su playa La quieres ¿Verdad? La quieres Ahí está Ostras Gasta un huevo de energía Para hacerlo Parece que se queda Súper Destrozada Estamos Está en la playa Que vemos en los sueños ¿No? Debería Está ahí Higgs ¿Qué haces aquí? Listo para terminar Antes del fin de todo ¿Qué le vas a hacer? Lo que se supone que debo Mantener a salvo A la entidad de extinción Hasta que la cuenta Esté saldada No se puede detener La sexta extinción No importa que lo hagas tú Ni yo Ni nadie A la humanidad Le quedan unos cientos De miles de años Como mucho ¿Por qué no vamos directos al grano? Aceptemos el destino Como las criaturas Que nos precedían Todos sabemos lo que viene ¿Por qué retrasar lo inevitable? Los que tenemos Dooms Ella Estamos unidos aquí por algo Todos formamos parte Del Death Strand Como mola el bebé de este En rojo Este lugar Este Puta Playa Aquí no existe La repatriación No Si uno muere Se acabó Irá al otro lado Qué bien El afortunado perdedor Pondrá fin A esta mierda cíclica De una vez por todas Bueno Sin entes parados Sin vacíos Sin mierdas Simplemente Una buena lucha Contra el jefe Palo contra cuerda Arma Contra hilo Un último final Antes del fin Un último fin De la partida Soy la partícula divina ¡Venga! ¡Sam! ¡Oh, Sam! ¡Toma! ¡Toma! ¿Te ha gustado o qué, fiera? ¡Corre! ¡Hostias! ¡Ahí la recarga! ¡Ahí la recarga! ¡Ahí la recarga, titán! ¡No! ¡Ahí la recarga, tinia! ¡Vamos a para holds ¡Toma! ¡ literally! ¡Toma! ¡Y la recarga! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Vamos a una recarga! ¡No! Ay, la recarga Tú sigue hablando, loco Habla mucho, me vales a mí, eh Madre mía, vaya tupa, chaval, se está llevando Vale, le veo, le veo Me te caes de espaldas No le veo Creo que está por aquí, porque sonó por aquí Uh, corre, corre, corre La recarga, titán ¿Qué pasó, güey? Sí, pero no Uh, cómo está pillando Todo el pavo Vale, está por allí El es mío Uh, me dio ahí, eh, cuidado Sigue, sigue Está allí Cuidado que hay medio, eh No, 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 maldito Pues está duro, eh Ahora no le veo Está por allí ¿Te ha gustado esa o qué, fiera? Uy, qué mala cara Hostia Corre Me cago en todo Cuidado Oh, está aquí Te veo Sin respiro, sin respiro Mierda Me lo lio Vale, espérate, ¿puedo coger de aquí algo? Vale, sí Coge, 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 coge Lo que viene ¿Yo? Yo no, ¿y tú? Toma, loco, come puño Cuidado Lo haremos, Tom Tira, tira, peña Pero que estoy aquí empanado ¿Qué hace? No se puede pillar más que este pavo, chaval Madre mía Vale, cuidado Tenemos el criptobio de aquí Te veo ¿En qué momento ha sacado el cuchillito, amigo? ¿En qué momento? Uh, cuidado Hostia, si antes lo digo Cuidado, 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 cuidado Coge, coge, coge Hostia, tú Me la ha liado, que flipas Cuidado, 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 cuidado Madre, tú ¿En qué momento, chaval? Digo nada Piña Está allí, le veo Necesito curar, ¿eh? Salud Ven aquí, perro Cuidado Está allí Vale, cogemos otro más Vamos a divertirnos Y la piña Vale Vale ¿Dónde está el requete? ¿Eh? Claro que aquí en esta parte me la he liado ¿Eh? ¿Qué has cansado? ¿Eso dónde está? Piña Ah, qué perro Uf Sí, Sam Estás expuesto Y tú Y tú Que siga la fiesta Perro Mierda Mierda Corre Esas que te hace que te aparece en la cara, tú Cuidado Habla mucho Habla mucho este pavo Vamos a comer aquí a full Tira piña Otra piña Otra piña Está fuera Flotando tú En la brea Se ha quedado Que anda igual que Norman Reedus y todo Es que hasta eso lo clavan No ¿Entiendes? No No puedes detener esto Nadie puede Tenemos Doomsam Esto le iba a acabar algún día ¡Venga! Vale, primero en la boca Oh Me das uno, te doy cinco Cuidado Cuidado la estamina Vale, hay que descansar ahora Cuidado, cuidado Cubre ¿Me atacas o qué? Cubierto a tope Vale, buena Ahí está Forma de pillar Cubierto Buena Vale, cubre Hijo de puta Qué buena En serio Se ha vuelto pro ahora De repente el pavo Vale, buena Cubierta ahí Cubre Cubre Buena Dios, nos estamos matando aquí Dale Dale, dale Con todo Con todo Loco Muere Cubre Muere Muare Ya ni se cubre el pavo Se deja pegar No es fácil ir al infierno y volver Ya ha puesto aquí lo del cupido, ¿no? En la frente Joder, chaval Lo dice porque no nos gusta que nos toque la gente Y le hemos cogido a él así en plan en brazos, ¿sabes? Qué pena que no hayas parado nada Bien, hazlo ya Será ya él Lo va a destrozar, tú Esta vez serás tú quien se rompa Ah, ¿sí? Puede que veas que nuestro vínculo es más fuerte de lo que crees ¡Da mi poder, Joder! Vaya, ¿qué ocurre? Tú ya estás roto ¿Pero qué cojones? Soy Higgs Soy la partícula divina que impregna toda la existencia ¿Qué eres tú? Cielo, tú no eres más que mercancía dañada ¿En serio? ¿Solo le vas a hacer eso? Ah, mira ¿Seriously? He vuelto a recibir la misanga de Fragile La partícula divina me da a mí que se ha ido a ver a la vecina Tela Ahí tienes, como permití Gracias Algo va a pasar, ¿eh? ¿Por qué has tardado tanto? Tengo una metáfora para ti Tengo una metáfora para ti Tengo una metáfora para ti Llévatela Diles a los que cargan con la condena del síndrome del portador ¿Qué es vivir con una máscara? No Quédatela Es mejor cuando la dices tú Ya la ha matado, tío, y no se ve Yo quería ver cómo los reventaba ahí a tiros, loco Tu pequeño He conseguido traerlo aquí como equipo ¿Te importa? Odio cuidar niños ¿Y dónde te mando ahora? ¿Al este? No necesita tu ayuda Tiene la red Quiral Y me tiene a mí Podemos saltar juntos Bueno, los celos Qué suerte Te agradecemos todo lo que has hecho por nosotros Un poco tonta, Amelie, ¿no? Pero estamos bien Además, seguro que te necesitan en Fragile Express Ya ¿Quién mejor para recoger los pedazos y volver a unirlos? No me contentaría con nada que no estuviese perfecto No me fío de Amelie No me está gustando nada su reacción ¿Sigues creyendo en mí? Aún sin Higgs, soy una bomba de relojería Puedo acabar con todo fácilmente Pero lo que quiero Lo que siempre he querido es formar parte de ello Que estemos unidos ¿Qué? Dime la verdad ¿Por quién es esta? ¿Por ti o por Bridget? Es por nuestro país Y por nuestro futuro Esa es la verdad Hay algo que deberías saber, Sam Cuando estabas en el este, escapé de aquí y fui a visitarte ¿Qué? ¿Mentiste? ¿Mentiste? Joder ¿Sabes lo que me ha costado llegar aquí? No habrías venido si no lo hubiese hecho Sam te daban igual Estados Unidos y Bridges O sea que sí que era ella No la controlaba Pero sabíamos que había algo que sí te importaba Higgs Algo por lo que estarías dispuesto a cruzar un continente Un motivo para restaurar la sucia Fue idea de Die Hardman Genial Entonces yo soy Mario y tú Peach Vamos que nos han engañado Para que viniésemos aquí como a rescatarla Pero en verdad no estaba en peligro Hasta ahora Que es cuando la he encontrado a Higgs Lo siento mucho, Sam Pero todo ha salido bien Qué perros tú Ahora sí lo ha matado Supongo que ya está Espérate Igual ha matado a Frayla ¿Cómo lo hacemos? ¿Saltamos como Frayla? No La playa lo recorre todo Corremos Juntos ¿Corremos? Sí Como cuando Mario rescata a la princesa Qué edad de olla de historia Vaya movidón, chaval Súper compleja, tú Vaya caretos, tú Estamos ya, ¿no? Espera aquí ¿Vale? Presidenta Bridget Strang Así que por fin me invites a la playa ¿Recuerdas esto? Es la misma arma Y ahora la usaré Para arreglar las cosas El arma que tenía el padre del bebé En la... Sí, en la... En el recuerdo Que dijo Esta es para mi amigo Tengo que dar solo a mi amigo Muy bien Adelante No hay expiación No para nosotros No No puede ser Quizá le traicionó a este O algo La pistola lo decía a este Que era para él Que se la tenía que dar a su amigo O algo así Y era la misma que tenía Este en la mano, ¿no? Tú De verdad eres tú Yo Yo Sí Soy yo John ¿Recuerdas? Lo siento Lo siento mucho Devuélveme mi bebé Buscas en el lugar equivocado Nosotros Nosotros ¡Ve! ¡Ve! Amelie Depuélveme mi bebé ¡Volta! ¡Volta! ¿Volta? ¡Volta! ¿Qué es esto, tú? Ah, que estoy ahí. Me decían que aquí en la playa... ¿Qué? ¿Qué perroquía de hoy es esta, tú? Me decían que si morías aquí en la playa morías, definitivamente. No entiendo por qué ahora me puedo repatriar. Mamma mía, esto se pone cada vez más complejo por momentos. Perdona, no quería asustarte. ¿Dónde estoy? Al este del cinturón de Brea, tu sala privada. Agradeceselo a Amelie. ¿Dónde está? No lo sabemos. ¿No iba al este? No, pero te vio, contactó con la sede y nos dejó un mensaje. ¿Qué decía? Voy a terminar lo que comenzó Bridget. Solo eso. Después se fue. Bridget. Vi a Bridget en la playa. Sam, por favor, ¿no recuerdas que quemaste su cadáver? No se habría quedado en la playa, no puede, ni aunque fuese la playa de su hija. Mira los registros, los tienes, ¿no? Perdona, no recibimos nada, solo tenemos el registro de tu cabeza. ¿Recuerdas algo más? Estaba ese tío, Cliff. Se llevó a Dye Hartman. ¿El director? ¿No te lo crees? Bueno, eso explicaría por qué llevamos tanto tiempo sin saber nada. Siempre sospeché de él, pero ahora se me está viniendo algo diferente a la cabeza. He estado dándole vueltas y... Hemos trabajado con la idea de que Higgs controlaba a Cliff, pero eso no puede ser posible. Porque Higgs ya no está, y Cliff sigue dando problemas. ¿Crees que Cliff es el cerebro? Sí. Es probable que tenga a Amelie y al director atrapados en la playa. Pues iré allí. Un momento. ¿Dónde está Fray Jail? Está aquí con nosotros. Pero mientras te encuentres allí, no podrá mandarte a la playa. ¿Qué? Tienes que entenderlo, Sam. Mientras estabas inconsciente, la situación cambió. Te lo explicaremos. Te lo prometo. Pero antes descansa. ¿Vale? ¿Qué está pasando? De eso nada. Volveré a la playa. ¿Entonces Lou tampoco necesita descansar? Pinta mal, eh. Este pavo pinta mal, locos. No me fío yo de este. Sam, nos has ayudado a ampliar la red Quiral de costa a costa. Y te has ocupado de Higgs, el enemigo de la sucia. No habríamos llegado tan lejos sin ti. Pero aún queda un último paso. Hay que designar un nuevo presidente. Y establecer un gobierno que funcione. Solo así, América estará completa. Cuéntale esas mierdas a quien le importe. He cumplido que le den a América. Tenemos problemas mayores. Te entiendo, Sam. El gobierno es la menor de nuestras preocupaciones. Cliff tiene a Amelie. Y eso significa que mañana igual no queda nada que gobernar. Si llegamos a mañana. ¿Y por qué no estamos solucionándolo? Da igual lo que sea. Quiero recuperarla. Tiene razón. Rescatar a Amelie y evitar la sexta extinción es lo mismo. Pero nada de eso será posible si no vuelves primero al este. Obviamente no estamos en posición de darte órdenes. Pero de verdad, créeme, es la única forma. Sam. Solo faltas tú. Fray Ail nos teletransportó a la sede. ¿Estás bien? Como nunca. Transportar a tanta gente en tan poco tiempo es... Nuevo. ¿Mama? No. ¿Lokna? Sí, aquí estoy. Puedo echar una mano. Te estamos esperando, Sam. No tengo ninguna intención de arrastrarme hasta allí. Venga, Fray Ail. Hazlo. No puedo, Sam. No solo porque esté fatal. Ya no es seguro usar las playas para trasladar a la gente. Los picos quirales son más frecuentes, posiblemente por haber ampliado la red en todo el país. Muchas playas comparten el mismo espacio, los cables se cruzan y todo eso. Ya ves cómo está afectando a la propia red. Según están las cosas, es muy peligroso saltar a través de una playa. Aunque llegase a una, no sé dónde aparecería después. Y podría quedarme allí atrapada. Por eso no puedo llegar a ti. Pero si llegase a la entrada de la playa, creo que podría llevarte. Las playas aún existen después de todo. Puedo dar fe de ello. Así que vas a tener que arrastrarte hasta aquí. Pero cuando lo hagas, te llevaré con Amelie. Directo a su playa. Los dos compartís una conexión... Realmente Amelie nos ha salvado. ...tú atrapasueños. Su kipu. No son solo avalorios. Son tótems únicos e insustituibles. Encarnaciones de los recuerdos compartidos. Dos caras de la moneda. El precio por entrar en su playa. Los atrapasueños son de la cultura indígena americana. De los Ollibua más concretamente. Se dice que alejan las pesadillas que alteran los sueños. Si Amelie nos ha regalado los Tums, el futuro con el que soñaba, quizá tu tótem sea una invitación a cambiarlo. Te reta a encontrar la esperanza entre la... desesperanza. Mientras te esperamos, buscaré a Amelie y al director en la playa. No creo que mi conexión sea tan fuerte, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Yo veré si puedo encontrar algo en los registros sobre los tres. Quizá estén más conectados de lo que creemos. Te esperamos. Volver a casa será más fácil, ¿no? Vuelve pronto. Ya conoces el camino. Y cuando llegues... Me lo quedo. Venga, sal de ahí y dirígete al este. Hacia Lake Nod City. Esta vez no llevas ninguna carga. Más bien, tú eres la carga. Esa es tu misión. Hay que atravesarse otra vez todo el mapa, tú. Madre mía. Ok. La carga que transportabas. Parte de la carga que llevabas antes de cruzar el cinturón de Brea se ha guardado en la taquilla privada de este refugio. Puedes acceder a ella al terminal de envíos. Vale, un segundito que tenemos por aquí. ¿Quieres saber mis secretos? Estimado señor Sam Bridges, permítame expresarle mi más profunda gratitud por la pizza que ha tenido a bien de traerme. Si te la traes, llevé hace mil años. Guardaré eternamente el recuerdo de todas y cada una de las que he podido disfrutar gracias a su empeño. Una. Por desgracia nuestra relación tiene un único defecto. Un sentimiento que me provoca gran pesar en el alma. Está relacionado con el deseo que no pudo concederme. Sí, hablo de la entrega del Igno City a Sud. Amito que no soy una persona que perdona y olvida. Y esta imperfección me obliga a asegurarme de que tampoco lo olvide usted. Relegar mi paquete al fondo de un lago de Brea en lugar de llevarlo a su destino fue un acto inconcebible. Inapropiado para un portador profesional. Debería darle vergüenza. Pero no nos lamentemos por lo que ya no tiene remedio. Si me concede un último favor, sé que encontraré en mi corazón la entereza para perdonarlo. Imagino que ya habrá adivinado lo que estoy a punto de solicitar. ¿Verdad? Pizza, pizza, pizza. Reviso los mensajes que ha enviado. Peter Engle. Las instrucciones están bastante claras. Además, como muestra de buena voluntad, se ha abierto la entrada a mis dependencias privadas. Puedo examinar mis secretos a su entera discreción. Con el honor de ser su obediente servidor, se despide Higgs Monaghan. ¿Cómo? O sea, que Peter Engle te era Higgs pidiendo pizza, ¿en serio? ¿Vivía ahí el pavo? Me explota la cabeza. En fin, gente. Por aquí vamos a ir dejando este nuevo vídeo de... Voy a dejar por aquí, gente, este nuevo vídeo de Death Stranding. Ya sabéis que os ha molado. Lo podéis apoyar con vuestro likazo, vuestro comentario. Suscribiros al canal si no lo estáis para amor. Nos vemos en la siguiente, con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!